¡Suscríbete al canal! Y básicamente trata sobre los Zerg Intentaría hacer un let's play completo de la campaña completa de Starcraft 2 Heart of the Swarm No sé cuánto tiempo me ocupará, la anterior era bastante larga y bastante divertida Así que veremos qué tal sale esta De momento no me gusta una cosa que acabo de darme cuenta Y es que la música no es la misma, un poco variada, como pasó con Starcraft original Se me ha puesto todo a ultra con todo al máximo, bla 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 Sí, sí, sí Voy a iniciar sesión a ver qué pasa ¡Ja! ¡Acuerdos! Mirad qué rápido leo ¡Bzum! Ya está ¡Ja! Más acuerdos ¡Bzum! Y... ya, ya está En el momento son tres acuerdos Pensaba que serían tres A ver, se me estuperea un poco Nuevas opciones de juego por defecto El cuadro mando destacan las órdenes clave, bla 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 Los puntos de experiencia obtenidos, bla 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 Eh... ok Ah, Sarah Kerrigan ¿Cuánto tiempo sin verte? Más o menos dos años Hay gente que está jugando al Warcraft en mi... En mi esto de amigos Así que vamos a darle a... Oh, Arcade Este menú es completamente distinto al anterior Aunque bueno, ya jugué un poco a la beta No sé por qué me extraña ¡Campaña! Wings of Liberty Esa ya la tengo completa Por suerte, has completado Wings of Liberty Misiones completadas 25 No las voy a grabar, obviamente Porque vamos a darle a Hard to the Swarm Esta no la he completado Eh... Se ha detenido la invasión Zerk Y la reina de espadas Ha recuperado la forma humana de Sarah Kerrigan Sin embargo, la victoria ha tenido un alto precio Tychus Finlay ha muerto Oh, no me acordaba de que Tychus ha muerto A ver qué pena Ah, claro En la última cinemática le mata Y Arcturus Mengs sigue en el trono Descubrirás el destino de Kerrigan Y de los Zerk en Hard to the Swarm El siguiente capítulo de la trilogía de Starcraft 2 Y... aquí está Han pasado tres semanas desde que los Terran invadieron Char En lo más profundo de un complejo de investigación secreto El protectorado de Umoha Sarah Kerrigan se enfrenta a la oscuridad de su pasado Y a la incertidumbre de su futuro Antes de empezar Por cierto, a todos aquellos mis fans que ven mi serie de Gothic Hasta el lunes podéis comprar la saga Gothic Eso es Gothic 1 Gothic 2 Con su expansión Y Gothic 3 Los demás no están incluidos Por sólo 5 euros en Steam Hay una oferta Como ya he dicho Hasta el 18 Creo que es Sí, hasta el 18 Lunes 18 Y creo que es una buena oportunidad Creo que yo la voy a comprar Sólo por tenerlos en Steam Y para no tener que buscarlos por toda mi casa Los discos originales Pero bueno, eso ya sé que es un poco off topic Ya lo comentaré más detalladamente En mi siguiente capítulo de Gothic Así que vamos a iniciar Nueva campaña Normal ¿Has completado Wings of Liberty? Normal ¿Te consideras un veterano de StarCraft? No ¿Es tu experto en StarCraft? Menos aún Tienes poco o ninguna experiencia en juegos de estrategia Tampoco Así que normal Más me darán locos Creo que esto es la cinemática introductoria ¿Verdad? En cuyo caso tendré que lamentablemente pasarla Porque Blizzard saca copyright Así que me temo que Si veo que Es la cinemática Simplemente la buscáis y la miráis por vuestra cuenta Si es la cinemática Adiós Prólogo Con la desaparición de la reina de espadas El enjambre Zerk se ha roto en mil pedazos Las tropas rebeldes de Jim Raynor Han sacado a las escondidas a Sarah Kerrigan De Char Char no iba con dos R's Dejando el planeta en manos del general Warfield Y el dominio Entre tanto el poderoso artefacto Xel Naga Ha desaparecido En una base secreta del protectorado de Umoha Raynor y el príncipe Valerian Realizan experimentos para asegurarse Que el regreso a la humanidad de Kerrigan Es definitivo Pero se les acaba el tiempo Las tropas del emperador Mengsk Mengsk Joder Que nombre más difícil de pronunciar Peinan todo el sector para dar caza Al enemigo más odiado del dominio Sarah Kerrigan No me acordaba porque El príncipe Valerian traicionó a su padre La verdad Se supone que un hijo siempre está del lado del padre Pero bueno En este caso no Bueno, en muchas obras de ficción de hecho Pasa esto Y en la vida real también No se porque he dicho que siempre está del lado del padre Pero bueno Es lo que hay Dos frames por segundo Brutal Las pantallas de carga siempre bajan un montón Pulso cualquier tecla para continuar Voy a pulsar Eh... Voy a pulsar X Me apetece pulsar X 80 frames por segundo Ahora sí que sube ¡Oh! Precioso Protectorado de Umoha Catálogo de planetoides remoto No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Espero que no se escuche demasiado alto el sonido Si no lo siento En el segundo vídeo Intentaré mejorarlo Porque... Aún no tengo referencias ¡Jim Raynor! Espero que no muera esta expansión Pero me da que sí Demasiado oscurete Ese ambiente Abre la puerta hijo Órdenes señor No se admite en visible Abre... La puerta Ahí estamos ¿Cómo la viento? Joder, que hypeado estoy Me encanta este juego Joder La historia me ha encantado Quiero saber qué va a pasar Quiero saber qué va a pasar Quiero saber qué va a pasar Nada, quería yo no Ahí estoy Buenos días, comandante Chaval Caballeros El protocolo de ensayo comenzará en dos minutos ¿Qué? Aprovecha este experimento Es el último Ahora darnos un minuto De acuerdo Y todo el mundo se pira Es una Jedi Nos largamos esta noche, cariño Bien Así podremos ir a por Menks Olvídate de Menks Olvídate de todo Debes pensar en nosotros Mientras Menks siga vivo No habrá un nosotros Ahora Te ha metido en la Flintzone No dejaré que renuncies a todo por mera venganza Iniciendo fase 2 del ensayo Nunca renuncie a ti, Sara No renuncies tú Se hace la dura pero no le das blandita Estas mujeres Sí Sí, es muy suave el campo de fuerza Iniciando fase 2 del ensayo También se descarga el ensayo ¡Hala! Ojos... Ojos amarillos raros Yo creo que es algo malvado Oh, me ha bajado 18 frames por segundo ¿Por qué tampoco? Tampoco ¿Qué esperas conseguir con estas pruebas, Valeria? Ya te he dicho que no recuerdo nada de mi época como la Reina de Espadas Debemos averiguar cuánto mutageno hacer quede en tu organismo Agradezco mucho tu colaboración, Kerrigan ¿Y sueles encerrar en celdas de contención a todo el que colabora? Cuando comprobemos que es seguro, te abriré la puerta personalmente Ahora, concéntrate ¿Lo sientes? ¡Ah! ¿Un zángano? ¿En serio quieres que controle una mente, Kerr? ¿Sabes lo que podría pasar? Todos los sujetos de prueba están en un entorno seguro O sea que ahora tengo que controlar... ¡Ah! Ahora me sube a 40 frames por segundo ¡Me encantan los gráficos, tíos! Me recuerdo un montón a la época de Warcraft 3 ¿Puedes controlarlo? Eh, no, te puedo controlar a ti Oh, a lo mejor si le pulso muchas veces explota o algo Podría ser Eh... Me da un mal rollo este tío, joder Sobre todo cuando abre su cara ¡Dios, me encanta! ¡Qué nostalgia, tíos! ¡Qué nostalgia! ¿Dónde está Sara? ¿Sara? ¿Sara? ¿Desaparecido? Sí, lo tengo ¡Ah! Muy bien, el siguiente paso es ordenar al zángano que mute en un criadero Está muy bien planteado el sistema de control de unidades Ahora no eres un cerebrado Zerk Eres Sara Kerrigan que controla el ejército de los Zerk Me parece una idea genial Sí, sí, cállate Aquí Eh, ahora los contornos son lilas Es porque la expansión es ligla ¡Oh, oh, oh! Propaga biomateria para construir otras estructuras El criadero también produce larvas Vead que mal rollo da la tía ¡Qué mal rollo, joder! Menos mal que ahora nunca sale aquí ya Muy bien, carrera Voy a liberar más zánganos en la sala de pruebas Tengo que ordenarles que recolecten esos recursos Venga, recolectar minerales, capullines Ay, qué majos que son De hecho los Zerk son mi segunda raza favorita Los primeros son los Terran y los terceros son los Protos Así que me interesa en las expansiones, es decreciente La primera me ha encantado La segunda seguramente me gusta menos Y la tercera seguramente será una puta mierda Es lo que suele pasar O no, depende No, yo no me importa jugar con Zerk Seguro que es interesante también Además la historia del juego ¿Puedes mutar más zánganos? Sí, claro que sí Ah, es verdad De acuerdo, por un superamo no pasará nada Joder, se pasan un poco con los test estos, ¿no? Miren, hay un montón de criaturas Zerk en la instalación ¿Dónde estaban otra vez? Enchar Los Zerk utilizan superamos para generar más suministros Oh, vaya Ahora cuando selecciones una larva se seleccionan todas Eso es un buen añadido para los Zerk ¿Y cuántas larvas tiene esto? ¿Seis? Cristianidad Me tengo que pasar la soundtrack del juego Al iPhone Joder, cuántas larvas hay Ocho Madre mía Pensaba dejarlo aquí, pero sigamos un poco más Muta un zangat en una reserva de reproducción ¿Qué? Ah, vale Tengo que construir una reserva de estas Eh, ya, me construyo una Y tú vas a ir a coger más minerales Ay, qué mono Y la reserva de reproducción permite al criadero mutar larvas de Zerklin Desde luego, Blizzard es la hostia haciendo juegos Sabes que esto va a acabar mal, ¿verdad? Sí Es un entorno controlado Los va a quemar a todos, ¿a que sí? Cuando acaben los va a quemar a todos Los va a matar de alguna manera horrible Lo veo venir La reserva de reproducción está terminada Baja a la sala y echa un vistazo Ah, me basta con observar desde aquí, gracias Eso será todo por hoy, Kerrigan Excelente trabajo ¿Te ha gustado? Pues espera a ver esto Voy a crear unos cuantos Zerklin ¡Hala! Zerling Sí, señor Ay, callate ¿Qué estás haciendo? Poner a prueba tu entorno controlado Jajaja, qué cabrón No tengo suficientes, cállate Ay, Dios mío Venga, coge minerales, cabrones Venga, quince más Venga Ahí estamos No sé si haré una serie también de... Hola, Zerlings Del multijugador Pero probablemente sí Creo que es una buena oportunidad para aprender nuevas técnicas de juego Ahora, no te he pedido que crees Zerklin Es lo que tienen los Zer, Valerian No son previsibles Aborten el experimento Descubren robots sentinela para desinfectar las celdas Países en el subnivel y activen el... Y esta unidad es nueva Quizás si destruyo tu erradicador Aprenderás a no jugar con los Zer Ah, que bien, ahora avanzo la misión y tengo que matar a todos estos tipos ¿Por qué se ha abierto la puerta sola? No entiendo A ver, tú Superamo irás para acá Y yo voy a crear más Zerlings Bueno, no, con estos bastantes Creo que estos bichos me van a matar Con suma facilidad Así que voy a crear un par de Zerlings Al menos Bueno, cada huevo de Zerlings De hecho contiene dos Zerlings Así que aquí en realidad No hay... ¿Cuántos son? Tres, seis, siete, ocho Hay cuatro Zerlings Así que voy a crear cuatro más Que son dos más Es muy confuso, lo sé ¡Oh! Zerling Sí señor Venga, huevos Es mi orden en el idioma Zerg Huevos No hay suficientes minerales No hay suficiente mierda ¿Por qué habla la Terra y no el Zerg? Vamos a matar a estos cabrones Venga Creo que podría hacer un capítulo por misión Así lo podría dividir de una manera bastante sencilla La serie Sí Pues eso, haré un capítulo por misión Así lo tendré de una manera más controlada todo A propósito Objetivos silenciables Liberar a todos los Zerg ¡Hala! Están estudiando un... Uno de estos, no creo como se llaman ¡Oh! ¡Qué asco! Están diseccionándolos a los Zerg ¡Pobrecitos! ¡Pobrecitos! A ver... Me ha destruido esta mierda ¿Hay más Zerling por aquí? Sí señor Hay más Zerling por aquí Y he liberado aún más Ahora tengo una horda inmensa Más Zerling Bien, no me vienen mal Nope, nada mal A propósito, a mí me interesa hacer todos los objetivos adicionales que pueda Porque dan un logro Y a mí me gustan los logros Aunque no añadan nada en realidad Pero veis que aquí tengo un objetivo adicional A ver... Si le doy a F10 Creo que se abre el menú de... No... Eh... F9 No, estos son los logros No lo sé, pero... Hay un menú de objetivos donde te indican un montón de objetivos adicionales que puedes completar O no Que solo te sirven para eso Para logros y cosas así ¿Qué es eso? Está en... Agua o algo así En un tanque de agua ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Es un robot que limpia o algo? No sé Venga, morir No sé Blas, bla, bla, bla Bla, 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 bla A mí todos suelen ser muy complicados los objetivos adicionales ¡Esto no es un juego! ¡Sí que es un juego! ¡Con los Zer nunca lo es! No, sí que lo es Y me ha valido lo suyo, la verdad Unos 70 euros Así que no me digas que no es un juego Ahora resulta que he comprado una peli interactiva, no me jodas Muere, seguridad de un moja De hecho, no sé por qué estoy rompiendo esto Ni siquiera me da experiencia ni nada Cajas, cajas, por aquí En todos los juegos hay cajas ¡Oh! Sí, están vivos Ojalá pudiera conseguirlos ¿Los monos que son? Son como perritos No me gustan los perros, me gustan más los gatos Pero son monos Van a quitar el puente o algo Los científicos ahí corriendo ¡Corred! ¡Corred! ¡Maldita sea! ¡Que el personal evacúe a ese nivel! ¡Je! ¿Cómo se pasa acá, Reagan? Tiene huevos, aunque sea una tía No queda personal en el subnivel ¡Oh! ¿Puedo liberar a este? ¡El control! No ¡Con puerta sellada! ¡Con puerta sellada! ¡Defensa automatizada de gas activada! ¡Jo! ¿Y qué hago ahora? ¡La compuerta no se abrirá hasta que destruya esas torretas! ¡Ehm! ¡Joder! ¡Me van a matar a la mitad de los bichitos! ¡Qué pena! ¡Será un DOT o algo así! ¡Imagino! Daño sobre tiempo Bueno No, de hecho no es un DOT No sé para qué sirve entonces ¿Qué dos das este? ¡Zorrete de gas! ¡No sirve de nada! ¡No hace nada! ¡Pss! ¡Vaya mierda! ¡Esa es una imagen de Kerrigan! ¡La compuerta está abierta! ¡Ahora por el erradicador! ¡No! ¡Primero liberamos los Zedling! ¡Que vamos a por los nuestros! ¡Morid! ¡Robot! ¡Centinera! Es una edad nueva de esta expansión Antes no tenían los Zedling O sea así ¡Mola! 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 ¡Morid! ¡Cabrones! Al final pierdo la misma cantidad que gano Pero ya lo digo Que solo lo hago por los logros No soy un buen jugador de Starcraft De ninguna manera Soy un jugador bastante malillo de hecho Nunca he jugado multijugador de forma activa Así que nunca he aprendido técnicas Técnicas complicadas de destrucción masiva de unidades Ni nada por el estilo Ni sé crear una base perfecta Ni nada de nada Soy muy malo en este juego en realidad En la online a mi seguramente me destrozarán de una manera increíble Lo que no entiendo es como estos Zedling matan tan rápidamente a los robots estos Yo supondría que los robots los machacarían sin abrir los ojos siquiera Muchas explosiones Efectos especiales guays ¿Quieres más Zedling por aquí? Sí Bueno, ahora son mías Tiene un grupito más ¡Oh! Y más aquí ¿El radicador activado? ¿El radicador activado? ¿Qué mierda eso es el radicador? Vale, es eso No lo quiero activar de momento Quiero destruir esto Sí, aquí está la puerta He ido en dirección incorrecta Joder, pero los gráficos son brutalísimos No he visto una estrategia más bonita que Starcraft 2 Y eso que hay estrategias con más efectos especiales Y con más polígonos en las unidades y no sé qué Pero esta es la más bonita Tiene un estilo gráfico genial Una dirección artística sencillamente soberbia Así que sin tener una tecnología súper avanzada Pues una tecnología ¡Eh! ¡Súper ratón! ¿Eh? ¿Qué logro es ese? A ver F9 Destruye 35 robots centinela No lo suficiente Sigo en tu celda de contención No lo suficiente Sigo en tu celda de contención Y no hace dos ¡Madre mía! Eso que el motor gráfico no parece que envejeció mucho Al parecer todo lo contrario Que está súper fresco Y es una de las estrategias más bonitas hoy en día Eso sí Hay que tener en cuenta que hoy en día tampoco sacan muchas estrategias Porque... Que no les mola ya, no sé El género está muriendo poco a poco Así que Blizzard es el último bastión ahí Entre la extinción de las estrategias Si... Los otros Están creando más robots ¡Nope! ¡He ganado! ¡Sí señor! ¡He ganado! ¡Olé! Herradicador destruido Situación crítica Los Zer han tomado el subnivel Tienes suerte de que no hayan matado a nadie, Kerrigan La suerte no ha tenido nada que ver Igual ahora Entiendes lo peligrosos que son los Zer Los devolveré a sus celdas Te lo agradezco Abriré tu Zelda inmediatamente Por si quieres venir conmigo La próxima vez Demuestra tus argumentos Sin destruir medio laboratorio Sí, logro conseguido rata de laboratorio Y... Me falta uno En menos 10 minutos Me cago en la hostia He tardado más de 10 minutos, ¿verdad? Sí, 11 por un minuto y pico Continuar Continuar A ver qué vídeo sale Oh, qué bonito Ahora se ha puesto el sol Y es de noche No entiendo por qué transmite en flujo Varios megas Porque me he bajado el juego entero No sé por qué Se baja más cosas Estación de investigación Estación de investigación EB-103 No me dio tiempo a leerlo debajo Ah, si se la vea Ya te arrepientes de mi regreso Ni hablar He oído lo que sucedió con tu amigo Tychus Lo siento Puede ser Él tomó su decisión Yo tomé la mía Deberías haber dejado que me matara Masacre a millones siendo la reina de espadas Esa no eras tú, Sara Deja atrás el pasado Y centrémonos en salir de aquí Me pondré el traje Y me reuniré contigo en una hora De acuerdo Eso suena bien No entiendo por qué se me la quedan tanto las escenas cinemáticas estas La nave está lista Nos vamos de marcha Voy hacia tu posición Y bueno, he completado la primera misión en este primer vídeo Y como he dicho Los demás vídeos serán una misión por vídeo O sea que serán 25 más o menos vídeos en total A menos que una misión se me alargue por más de una hora o algo así Creo que avanzaré a este ritmo Espero que os haya gustado el capítulo Como siempre Si queréis ver más Eh... Dadme vuestro apoyo En forma de like Soboritos Y suscripciones a mi canal Como os plazca Si no queréis pues... Vale En fin Hasta la próxima Que espero que llegue bastante pronto Eynor guapo Tío bueno